¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six. Estamos en el mapa de Clubhouse y nada, vamos a ver lo que podemos hacer, amigos. Vamos a... vamos a dar de caña. ¡Uh! ¡Qué buen tiro, ¿no? Mi colega. ¡Sí, señor! ¡5-4! ¡Maravilloso! Vale, vamos allá. Vea, va. Vamos al lío. Vamos a ver si podemos abrir. Perfecto. Vamos a poder hacerlo. Nice. Maravilloso. Ok. No me gustaría que me matasen de aquí, sinceramente. Me gustaría bastante, bastante poco. Así que lo que vamos a hacer va a ser, aunque tengo ya un drone aquí... No me jodas, bro. ¿En serio me lo estoy entendiendo? Vale, podemos abrir, ¿no? Vale. Ok, mi drone está un poco complicado, ¿no? Bueno, la Cali se está poniendo las voltas, mi colega, ¿eh? Vamos a ver cómo está esto. Vamos a ver cómo está esto. Un segundo. A ver si puedo romper... ¡Ah! ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! Ok, you can bridge, bro. You can bridge. ¡Hostias! Espérate, espérate, dame un segundo. Ok, venga, venga, venga. Y... ¡Ah! Un segundo, un segundo. ¿Dónde está el puto puto? ¡Ah! Vale. Be careful, Kaz-Kambo. Vale. Ok. Pablo, me cago en mi puta madre. O sea, si usan los drones o qué coño hay de paña, coño. ¡Sí! 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 ¿One dead? ¡No! Buena, buena, buena El tío no se entera ni media El tío no se entera ni media Pues menos mal que no me he comido el ciepum Porque uno de mi equipo también se lo había comido Bueno, esto es maravilloso Buena, buena, buena Oye, pues al final Ojo, brava, me gusta brava Yo ya os dije y os comenté en su vida De que brava es un buen personaje Tendréis un vídeo de Recomendando a este personaje Porque es un operador que me gusta Hace un par de días, tres días, tuvisteis El vídeo de mi opinión sobre este operador Que os sudo la polla la gran mayoría No pasa nada, o sea, lo entiendo Quiero decir, es lo que hay, no pasa nada No, pero a la gente que no lo haya visto Lo que sea, porque si le haya pasado lo que sea Ahora mismo estará saliendo en pantalla mi opinión Sobre este personaje Haberlo testeado unas cuantas semanas ya Que llevamos de temporada Y ya está Simplemente eso Os digo esto porque dentro de unos días Subiré Si merece la pena o no Comprar este personaje Para aquellas personas Que no tengan ni el Gear Pass Ni el Battle Pass ¿No? Y que tengan que comprarse este personaje Con crédito 06 O en este caso Con O en este caso Con Con chapas de reconocimiento Que consigues jugando 06 normal y currante ¿No? Así que pues nada Vamos a ver que podemos hacer Que están abajo ¿No? Oye hace un poquito de calorcito por aquí Es que es increíble Que en pleno marzo O sea Por lo menos en Murcia Y también en prácticamente toda España O sea Es increíble la calor que está haciendo Os lo veo completamente en serio Me he puesto el pantalón largo Esta mañana Porque joder Me he levantado Y me he dado mi puta madre ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero no, no O sea Hace calor ¿Sabes? O sea Es increíble Bueno Vamos allá Vea va Ojo con el spam pick de arriba Que me ha sudado la polla Menos mal que no me lo están haciendo Si no Me hubiesen reventado el culo ¿No? Vale Vamos a dronear por aquí mismo ¿No? Alfonso Porque acabo de decir Alfonso Increíble Bueno vamos allá A ver Por aquí no hay nadie Alfonso no he droneado O sea Supongo que estará limpio ¿No? Vamos a confiar que está limpio Y si no pues Pues yo que sea Ojo arriba Ojo arriba Ojo bar Que no tengamos Que no tengamos A un tío por aquí Porque ese mute no lo entiendo Es clear Nice Vale Vamos a dronear Vale Vale tenemos un mute por aquí Cago en mi puta madre Tío De verdad macho Vale 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 Tenemos a otro tío Aquí Me he pegado Vale Tenemos a otro tío Aquí Ok Me está usando un maestro Maestro y zombie Maestro y zombie Admute y son ahí Yo lo jugué y zombie Buena, buena, buena El tío ha rotado para azul, tú Qué locura, ¿no? O sea, cómo, cómo El tío ese le gusta correr, eh La madre que me parió, tú, increíble Bueno, bastante nice, la verdad, muy buena Me gusta, hemos aguantado ahí como titánicos, eh Sí, señor, me gusta Bueno, vamos a pillarnos otra brava, ¿por qué no? O sea, la verdad, estamos jugando bastante Estamos jugando bastante con ella, la verdad Maravilloso Bueno, pues vamos a ir directamente con la ronda Es que me apetece ponerme un poco de ladio No te voy a mentir Vamos allá, chavales Están arriba No sé si están de nuevo en dinero o en gimnasio Dinero, ¿verdad? Sí, exacto, dinero Ok, maravilloso Es increíble el mal a él que tengo Es una puta barbaridad O sea, es lo que tiene, amigos Vale, bueno, tenemos otro aquí Se ha dropeado uno La trampilla puede ser, ¿no, Antonio? Bueno, se suena a la flauta un poco, ¿no? Aunque no creo Vale, bueno Y vamos a ir directamente con esa agenda Ok Vale Bueno, y sin lluvia Si va para atrás está mordo Ah, no me lo puedo ver Está en rodilla Sí, está en el spot Está en el spot Be careful Está en el spot No Malo No No Es en la rotación Garage Qué pena, tío Me cago en mi puta madre Le vi la coronilla, tío Le vi la coronilla ¿Qué es? ¿En la coronilla? Nice Garage, Juan Be careful ¿Qué es? Son muy malos los de los otro equipos La madre que me parió Es, no mueras, por favor No, ¿por qué? ¿Por qué esto? Si te está holdeado Madre de Dios Qué malo eres No, pero ¿por qué? ¿Por qué tanta piña? O sea, están malgaltando Me cago en mi puta madre ¿La matas? Deme que sí ¿Bueno? Hallway de lazo Son de stairs, I think Be careful Cash Cash Dash ¿Sabes? Me cago en mi puta madre El Sledge King Te ha dado pegado, tío O sea Nah, ya está en punto Bueno Son muy malos O sea, son literalmente nefastos Los del otro equipo Son literalmente mi padre jugando Y no sé A los dados Increíble Muy bien La verdad Maravilloso O sea Joder Venía de dos partidas Bueno, venía de una partida Completamente nefasta Y esta partida Muy clinarda O sea, increíble O sea Ojalá toda la partida Fuese así Yo con una mala suerte Brutal Os lo digo completamente en serio He empezado el día Pero la verdad que Que esta partida Pues oye Me ha vuelto La esperanza De creer ¿Sabes? Ok, me gusta Bueno, nos pillamos un Kaskan A ver, nos pillamos un Kaskan Un Kaskan No estaría mal Yo creo, ¿no? Un Kaskan No estaría mal Yo creo Vamos a pillarnos un Kaskan Porque a lo mejor Si van abajo Nos interesa pillárnoslo En el sentido de que Podemos poner algún Kaskan Abajo en cuadrado Algún que otro Kaskan En master No sé Algo Algo podríamos hacer Algo podríamos hacer La verdad Oh my god Va ganando 3-0 Literalmente son nefastos Los del otro Vivo chill Amigo No te pongas nervioso De verdad Es que hay gente Que vive nerviosa ¿Sabes lo que te quiero decir? Hay que vivir tranquilo Con calma De verdad Que fluya ¿Sabes? Vale, bueno Vamos a ver Vamos a ver Dos Kaskan aquí Que estos son muy buenos Estos dos Kaskan A mi me gustan mucho Vale Estos dos Kaskan aquí Me gustan mucho La verdad Me ponen incluso algo cachondo No te voy a mentir Vamos a poner esto aquí también Vale Uno Uno no está mal Uno que toque los cojones ¿Sabes lo que te quiero decir? Vamos a poner otro aquí Perfecto Me gustaría poner otro en Me gustaría poner otro en construcción Vamos a ver Vamos a ver En master mejor ¿No? La reconstrucción es muy típico quizás ¿No? Vamos a poner un Kaskan por aquí Un Kaskan por aquí Un segundo Vale Un Kaskan aquí Me gusta Un Kaskan ahí Maravilloso Bueno pues vamos allá Vamos a volver a punto Que no hay nadie Vamos a quedarnos nosotros en punto Y me gusta mucho esta pistola Como suena Como cuando Eh ojo Ojo porque no hay que dejar Hay que tomar el garaje Ok Pues esto es un poco Otro es que no O sea no tengo conexión Vale Lo quiero asegurar De que no hay nadie Holdando en el garaje Estamos tocado One more on bridge No he visto la clamor Es que no he venido Para el otro lado Coño No he visto la clamor ¿Qué pasa? Increíble Bueno por lo menos El juego fue Bueno conmigo Y por lo menos Me dejó cargarme a uno O sea y ese fuce Está tocado Ese fuce está bastante tocado Así que bueno Por lo menos nosotros Hemos hecho algo O sea Uy One kazkan Se ha comido un kazkan Ojo Ni si kazkan Que al final No eran tan malos Al final No eran tan malos Yo que no pillo Ningún kazkan No juego Los kazkan Que no No eran tan malos Aquí te habrá puesto Climor seguro Buah Vaya pinza te han hecho Vaya pinza te han hecho Joder macho Un poco malos También los de mi equipo Llegao en la madre Que me parió Esta zormo de verdad Está completamente borracha Se han comido un puto kazkan Y esta gente Le ha sudado la polla O sea No entiendo Han dropeado Han dropeado Literalmente Bueno no pasa nada Go Go down stairs Hay que ir abajo Hay que ir abajo Ok Vale Ok One Jaguar Yep Vale Bueno Pues vamos a jugar Con un puto bandito Haciendo bandit trick Y ya está No pasa nada No 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 Hostia puta Eh Estoy contento Tío Estoy contento O sea Estoy feliz Tío ¿Sabes por qué? Porque estamos en ver Es que siento ya Ese veranito ¿Sabes lo que te quiero decir? Ese veranito Ese calorcito Tal No sé qué Me falta una cosa Me falta una cosa Para ser más feliz todavía Pero No se puede tener todo En esta vida Pero bueno Esa cosa Sería increíble Pero bueno No se puede tener todo Vale bueno Vamos a hacer bandit trick ¿Vale? Vamos a Vamos a hacer bandit trick Es que seguía tanto Tener eso Que me falta Pero bueno No pasa nada Al final Ya llegará Dale No No me tengo por qué preocupar Bueno Vamos a reforzar esto Vamos a hacer bandit trick No pero no Estoy para la gente Que se preocupe por mí O que Que últimamente Me estoy dando cuenta Que es a bastante gente O sea Que le interese Cómo estoy Estoy muy bien La verdad Estoy grabando esto El mismo día Que lo estáis teniendo Y estoy contento Estoy feliz Por cómo Está sucediendo todo En mi vida Y Y me gusta O sea Muy contento Así que Pues eso Espero que vosotros Esteis igual Y si estás pasando Por una época de mierda Tranquilo que pasará O sea No puedes ser tan desgraciado De vivir en una época de mierda Durante meses y meses O sea La vida no es así Pero Va Al final Cada uno Vale Vamos a aguantar Va Ojo con eso Ojo Están Están Pushando Atrás Están Pushando Atrás Sí Están Pushando Atrás Activamos Dispositivo Outside Garage Oh No Ofran Hola Bueno Voy a recargar Está El tejado Nah No Me he aso Queito Estoy Solito Para Lo 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 Voy a matar amigos, ¿no? Voy a abrir todo con nada, si es debajo Se va para más tarde Es verdad que me queda una bola ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a hacer una constracción Repongo cargador Es pussy mi, bro O sea, el tío no escucha ¿Qué coño pasa, tío? Bueno, pues nada Me cago en mi puta madre, tío La defensa que es lo más fácil De verdad vamos a perderla, tío O sea, te va a piquear el tío Esto obviamente, cabrón Vaya pussy de mierda, loco Vaya pussy de mierda, tío ¿Lo matas? ¿Lo matas? Localicen el desactivador y destruyanlo Es un pussy, cuidado Este señor, de verdad Me cago en jesús, tío O sea, ¿cómo puedo permitir que me pushe el tío? Que lo estaba escuchando el cien por cien No me jodas, tío O sea, lo estaba escuchando cien por cien, tío Lo estaba escuchando cien por cien, tío No me jodas, tío O sea, ¿qué cojones? Misión fracasada, defensores neutralizados Ay, dios mío, de verdad, tío Ay, dios mío, de verdad ¡Dios mío, de verdad! Good downstairs, please, thank you Vamos abajo, por favor Vamos abajo, por favor Me pillo un Oryx, salimos a robear Y nos follamos a esta gente O sea, literalmente los hundimos Bro, es que no hay más, ¿sabes? O sea, vamos a pillarnos un Oryx Vamos a darnos una vuelta por el puto mapa Y vamos a ganar la partida Ya está, calma, tranquilidad Vamos a ganarla, vea, va Vamos a reforzar trampillas Tanto la trampilla de cocina Como la trampilla de bar Como la trampilla de capilla Cómo me lo sé, eh Sí, qué cabrón, Jesús No, la trampilla de blue, perdón La trampilla de azul Eh, la trampilla de chaquetas No de azul Bueno, sí, la trampilla de azul La trampilla de chaquetas Está en chaquetas Trampilla de azul No está mal Bueno, eh, vamos a abrir Me voy a ir directamente para arriba Rotación, ¿podemos abrir? Bueno, la obra, sí No, nada de eso Eh, ok Bueno, pues me voy a dedicar a abrir rotaciones Porque esta gente parece ser que va a ir a reforzar a trapillas del vídeo Así que pues estaráis Vale, pues vamos a dedicarnos a reforzar a input de esta Vamos a irnos para arriba ahora En cuanto podamos No sé, todavía me va a matar este tipo que tengo, ¿sabes? Y... Esto me interesa Vamos a dejarlo... Vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Eso me interesa Y la otra me la guardo Eh, es una fruta de la puta trampilla, ¿no, verdad? Maravilloso Camón, mi puta madre, tío O sea, dos personas droneando, ¿no? Dos personas yendo arriba, ¿o no? Y ninguna... Es que se ha acojonado, tío No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... El enemigo ha localizado una bomba Pfff... Seres metra saco de golpear la puta ronda, ¿sabes? Pfff... Pfff... Madre mía... O sea, Dios está conmigo en milagro Cajo en mi puta madre, qué dropeada acabo de pegar, chaval O sea, qué malo soy, tío Os lo puto prometo Soy... Literalmente nefasto, cabrón Soy literalmente nefasto, tío O sea, es acojonante lo malo que soy, tío O sea, es acojonante lo malo que soy, tío O sea, es acojonante lo malo... Be careful atrap, guarda One is on hatch One is top blue stairs No, Pablo, Pablo Tío He's pushing blue He's dropped hatch Dime que lo mata No ¿Por qué coño le abriré ángulo, tío? O sea, es que sabiendo que está ahí, tío Es que me cago en Jesús Los atacantes han colocado un Sedax Deben destruirlo Ay, Dios mío Nos han empatado en ataque esta gente No me lo puedo creer O sea, ¿cómo podemos ser tan malos, tío? O sea, guau Joder, macho, de verdad Es que me va Ay, Dios No me va a un gimnasio, por favor O sea, tengo mucho Good gym Es que Vamos a ir otra vez aquí y vamos a perder Es que Thank you Por favor, o sea Joder, macho, de verdad Es que voy a caer en depresión yo hoy día Es que me cago en mi puta madre, tío Macho, de verdad Qué farda, tío O sea, qué dropeada he hecho, tío Me llevaba la que Me llevaba la que Rápida de la brava Era 5,4 Easy ¿Sabes? Literalmente O sea, era 5,4 fácil, hermano O sea, qué puto pringado soy, tío Es que me cago en Jesús, tío Hostia, puta Qué malo soy, tío Ay, Dios mío, de verdad, tío Dios santo, tío Cómo me gusta complicar las cosas, tío Vaya locura, tú Bueno, vamos a reforzar esto Joder, macho, de verdad No sé si esta gente va a jugar primero Qué pena, tío O sea, qué putísima pena, tío Cómo me molesta perder esas armas Bueno, es lo que hay, supongo, ¿no? ¿Esta gente se quiere quedar en rino? No, ¿no? Vale, pues Vamos a poner esto por aquí Y vamos a poner esto aquí Maravilloso Vamos a quedar en nuestra posi Vale Vamos allá, chavales, vea, va Este es lo más, sí Nos han empatado No podemos permitir perder esto ¡Fines! ¡Haz algo! ¡Fines! ¡Me cago en mi puta madre! ¿Qué pasa con Dios, tío? ¿Qué es pues en... ¿Qué es pues en cash? Pongo cargador No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas Exit He's pushing me, guys Thank you for the cover Hostia, puta, tío Qué malos son, tío Te lo prometo, ¿eh? Mi equipo son como... Si mi madre jugase a un... No sé, tío Germany Buena Joder, tío, tío, de verdad Cash and windows No, no puedes piquear, no pique No, no No hagas eso, bro Tienes a un tío en cash, hermano Que te está jodeando ¿Pero esto qué es, tío? ¿Literalmente qué está jugando mi primo Alberto A este puto videojuego? Te va a piquear, te lo mato ¿Buena? Cash de las guantón piques Buena ¡Buena! 4-3, va 4-3, va Son muy malos Es increíble lo malos que somos, ¿eh? Hostia, puta ¿Cómo han podido permitir que la A se entre por la puta? Es que nadie ha podido ir por el puto pasillo de gimnasio Por el puto pasillo de gimnasio Que la ventana del gimnasio creo que estaba chapada Y literalmente no entran ahí O sea, es que no entran Es que no entran No entran, literal ¿Vale? Pues nada Estaba jugando mi primo Alfonso a este videojuego Eh... Vale, pues vamos allá Vamos a ir directamente con la croma, amigos Estás reforzando baraje, tú Podemos ir rápido y la matamos Podemos ir rápido y la matamos Podemos ir rápido y la matamos perfectamente Pues no podemos ir rápido y la matamos Porque ese tío ya se ha ido Maravilloso Vale, bueno Pues nada Maravilloso Vamos a ver cómo está eso Esta puta skin que tengo de los drogues es trolear, ¿vale? Literalmente Pero bueno Mi madre es una buena persona Vamos a ver cómo está eso Vale, tengo un tío ¿Valeis Downstairs? Eh... Ah, no, no, no Es un garage frost Demolición por fases activadas No, Pablo ¿Por qué haces eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gilipollas soy, bro! O sea, soy realmente imbécil Bueno, es un garage Soy realmente idiota O sea, no, no, no hay O sea, literalmente me acabo de suicidar Literal, ¿eh? O sea, me acabo de suicidar Porque a mí me ha apetecido Bueno, pues nada O sea Ay, de verdad Pablo, tienes que estar apoyada, bro Bueno ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? ¿Por qué no disparas? Si lo tienes detrás de la parada Y sin reforzar, bro ¿No? ¡Ay, Dios mío! El señor, tío Va, chavales Qué dropeada, de hecho Qué mal lo jugué aquí, bro O sea, ¿por qué hago eso? ¿Por qué piqueo eso? ¿Por qué piqueo eso? Habían dos personas en garaje Sí, es cierto No había visto a la ZAM ¡Buena! Yo en plan No hay de fuser, ¿no? ¿Quién no got it? El desactivador está asegurado Downstairs He's downstairs Te están puseando el pasillo, tío Calma, 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 calma Calma, calma Cash, 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 cash Cash, cash Don't pick, please ¿Puedo quedar a la gente del equipo obligado? Madre mía Madre mía Vamos a perder la ronda 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 Le va a hacer el prefire No me lo puedo creer Le va a hacer el prefire Tío Tío No, no, estamos de coña Es que esta partida la vamos a perder O sea, 100% la vamos a perder O sea, 100% la vamos a perder 100% la vamos a perder O sea, da igual, da igual La vas a perder, la vas a perder O sea, 100% la vamos a perder Nada, nada Yo cojo y me voy a O sea, literal ¿Para qué? Voy a jugar Si voy a perder la partida O sea, está claro que vamos a perder Vale, bueno Vamos allá, chavales Can you make rotation, please? Ay, Dios mío Vamos allá, chavales Que sea lo que tenga que ser Antes la puta se ha venido por aquí, ¿no? Ha tardado media hora en venir, pero Ah, hostia Si tengo ya la puerta abierta, Antonio Vamos a mandar, ¿vale? Bueno 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 No, he's dead Don't pick They have Kale He's far over ¿Vale? ¿Vale? Recargando Flip ¡Cubridme! ¡Cubridme! No me lo puedo creer que nos matan a los dos Que barbaridad, o sea, que barbaridad No me lo puedo creer que nos... No sé lo que creo que nos matan a los dos Ha entrado un puto Blitz solo y casi nos mata a los dos No me lo puedo creer O sea, no puedo hablar, o sea, no Es que esta partida ya sabíamos cómo iba a terminar, ¿no? No, o sea... Blitz is very low O sea, no nos ha matado a los dos porque el tío es nefasto O sea, os lo prometo Ese tío se podría... Nos podría haber matado a los dos perfectamente O sea, ese tío nos podría haber matado a los dos perfectamente No lo ha hecho porque el tío es malísimo, ¿no? Pero ese tío nos podría haber matado a los dos perfectamente ¿Por qué piquea a este señor contra un puto sniper que literalmente como su puto cuerpo entero? ¿Por qué piqueas? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Bien, bien, está ahí! ¡Good job, guys! ¡Victoria de los defensores! ¡Enemigos eliminados! Hemos ganado esto O sea, que lo hemos ganado De esta forma, además Bueno Vale Ok Gracias Ubisoft Bien Gente Like, suscripción, se agradece Esta partida ha sido increíble Ha pasado absolutamente de todo Estamos en plata uno, creo, ¿no? Esto es ranked Ahora estoy jugando en ranked, ¿sabes? Esto es acojonante O sea, me está costando salir de plata Pero estamos saliendo Me dan 97 puntos ya Gente Like, suscripción, se agradece Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós, adiós